Ahí va Tú eres la vida, la vida dulce Que la te encanto sin lucidez Tú me sostienes y me conduces Así era tu hombre de tu alma libre Tú eres constancia, yo soy paciencia Tú eres ternura, yo soy fiel Tú representas la independencia Yo simbolizo la libertad Tú bien lo sabes, estoy enferma Y es mi semblante claro, sé Que ya de noche casi no duermo No duermo nada, ¿sabes por qué? Porque esos sueños, cuánto te aprecio Quieres que ha mirado Que de qué Son sueños malos Torpes silencios